Martín Insaurral, de candidato del Frente para la Victoria, se mostró optimista para las elecciones de octubre. Porque vimos una elección donde por primera vez votaron los jóvenes de 16 a 18 años, donde fueron a las urnas muchísimos argentinos y los bonaerenses vemos que es una elección donde, bueno, hoy ya somos candidatos, vamos a seguir profundizando nuestras propuestas, llegándole a todo el electorado, escuchando cada una de las inquietudes, los reclamos de los argentinos, especialmente en mi caso el de los bonaerenses. Nosotros vimos en estas propuestas de trabajo hacia dónde va la Argentina, seguramente le vamos a seguir contando qué es lo que nosotros queremos de cada uno de los argentinos, que son las mismas cosas que quieren ellos. Vamos a seguir trabajando para seguirle devolviendo derechos a cada uno de los argentinos. Bueno, usted no ignora que algunos están especulando con una posible diáspora de intendentes del conurbano. No sé, si me ocurre qué pasa con los más instalados, con los que más tiempo llevan, no sé, un espinoso, un curto. ¿Qué pasa con esa gente? Son grandes dirigentes de la provincia de Buenos Aires, son peronistas, son agradecidos a esta transformación que ha hecho la Argentina, la provincia de Buenos Aires y los municipios. Digo, seguramente va a haber mucho más dirigentes que van a seguir acercándose a nuestras propuestas, porque nuestras propuestas son concretas. Nosotros le decimos verdad a la gente y a veces algún dirigente puede haberse confundido o haber tomado otra decisión. Yo apuesto más a que se acerquen más dirigentes a este sector que algún dirigente de nuestro sector quiere emigrar.